Me siento orgullosa de representarlos en estos tiempos de crisis porque la creatividad, la innovación, la solidaridad han sido valores que se han presentado en esta administración desde el primer día que tomamos posesión. Hemos sido nosotros fervientes soldados y soldadas para Angostura, para enfrentar esta situación de pandemia, hoy meteorológica, lo que se haya presentado. Y en esta ocasión es para mí un placer decirles que no va a ser la diferencia este grito de independencia. Hemos organizado lo que será un grito por la salud. ¿Qué es un grito por la salud? Vamos a dar un grito fuerte por México, vamos a dar un grito fuerte por Angostura, vamos a dar un grito fuerte por todos aquellos médicos que están poniendo en riesgo su vida por ayudarnos a nosotros, cuando a veces hasta nosotros mismos no nos hemos cuidado. Vamos a dar un grito fuerte por México.